Tras cuatro días de juicio, durante este martes, el Tribunal de Juicio Oral de Ló Penal de Punta Arenas condenó al comunicador Juan Carlos Álvarez Barría por los delitos de estupro, producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. El juicio oral concluyó el día de hoy con el veredicto del tribunal. Este es un veredicto condenatorio por varios delitos, en este caso un delito de estupro en relación al contacto sexual que hubo entre el imputado y la víctima bajo una situación de vulnerabilidad también que se acreditó en este juicio. Y además se le condenó por delitos de producción de material pornográfico infantil y almacenamiento de material pornográfico infantil. Nos deja satisfecho el que se logró acreditar todos estos delitos con el trabajo también sumamente importante que efectuó la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía Investigacional. La Fiscalía buscaba imputar cuatro cargos a Álvarez Barría, aunque finalmente fueron tres los que aplicó el magistrado. Al final el veredicto es por tres de estos delitos. Lo que pasa es que nosotros planteamos una especie de situación de concurso de delitos aparente, vale decir que la relación sexual que el imputado habría tenido con la menor víctima podría además configurar una situación de obtención de servicios sexuales de menores de edad, pero aquí debe jurídicamente aplicarse el delito más grave y es lo que el tribunal aplicó, es decir, va a castigar esa conducta porque se acreditó que se cometió. El condenado se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de una menor que en ese entonces tenía 15 años y por lo mismo se piden dos penas por separado. Nosotros ya estamos satisfechos con haber demostrado estos hechos ante el tribunal y la sanción probablemente va a ser dentro de los rangos que establece la ley. Estamos hablando que necesariamente serían dos penas a lo menos de tres años y un día cada una y que serían eventuales penas de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público está pidiendo una pena de siete años por el delito de estupro, sumado a una pena de cinco años por el delito de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil, pero ahora resta conocer la decisión del tribunal si va a aplicar estas sanciones o algunas distintas por estos delitos. La lectura de sentencia para Juan Carlos Álvarez está programada para el 12 de febrero.